Ya. Claro que sí, esta bonita canción, no sé cómo se llama, pero va a dedicarme a toda la gente que se encuentra aquí. ¿Cómo? Porque nomás la he escuchado en el CD y no sé cómo se llama. Y me gustó, pero dice, dice más o menos así, que dice... Te quedé muy grande y por eso te fuiste. Te asustó la altura que viste en mis brazos. Y por cobardía mejor preferiste dar la media vuelta. Y esconder tus pasos. Te ofrecí el cariño que nunca tuviste. Te llené de besos tu mundo vacío. Te cubrí de gloria tu sendero triste. Y a pesar de todo, ya ves que te fuiste. No estoy esperando a que vuelvas conmigo. Ni que por capricho tu orgullo se ablande. Pero me consuela, mi Dios es testigo. Que mi amor al tuyo le quedó muy grande. Te quedé muy grande de todo y por eso le agradezco al cielo que te hayas marchado. Con tu pobre amor, con tu pobre amor no pagas el tiempo. Que al quedarte grande, me pase a tu lado. No estoy esperando a que vuelvas conmigo. Lupe, ni que por capricho tu orgullo se ablande. Pero me consuela, mi Dios es testigo. Que mi amor al tuyo le quedó muy grande. No necesito atención para toda la gente aquí que se encuentra con nosotros. Para mi compadre Smith, para el tremendo Danny Boy, para mi compadre Cobra Mandilón. Y para Lupe el de Bronco que está asando la carne. Y para mi compadre... Ey, Danny, para mi compadre... Ey, para mi compadre... Hello, 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 hello. Hay otra canción tu compadre que dice más o menos así, aquí para toda la banda. Y... Y disculpenme a la gente que no vino, que todos nos invitamos. Espérate, le hablan por teléfono. Para los culos que no vinieron. Para los... Para los de arriba. Para los de arriba, para los de abajo. Para los culos. ¿Qué? ¿No le hablan por teléfono? No, por serio. ¿No te hablan por teléfono? Fíjate, nosotros esperándolo. ¡Chelelupe! ¡Eh! Lupe el de Bronco con nosotros aquí. Sí, sí, sí. Presente. A ver. Sí, sí, como no. Sí, sí, como no. Eso es Lupe la gente bonita, ¿eh? Es Lupe la gente bonita, aquí... No, que lo diga él. Lupe el de Bronco no está muy bonito, pero aquí está con nosotros. Que lo diga él. A ver, ¿por qué di algo? ¿Algo? Ya sabes. La risita es la que te desmane, compadre. ¡Corre, compadre! ¡Corre! ¡Salvo! Tenemos el Lupe el de Bronco y lo... ¡Ey! ¡Corre! ¡Yo estoy como que corro! ¡Diga algo! ¡Santos, presidente! ¿Qué pasó, Rosa? Es un chichas carrillo que se contrató el Lupe el de Bronco. ¡Por qué llegas que me estás interesada! Si apareces donde quiera que estoy y me sueles jugar con la mirada se te nota que quieres comerte al ojito Tú dices cuando corazón le damos vuelo a la pasión Que nuestra piel está quemando ¿Para qué te haces derrocar si no la puedes despistar? Que por mi amor te estás esperando Tú dices cuando corazón le damos vuelo a la pasión Que nuestra piel está quemando Que tu terror y mi ansiedad hagan la química ideal Para fundirnos en mi cama Tú dices cuando corazón rompemos con la tentación De acariciarnos hasta el alma Que tu ternura y mi ansiedad hagan la química ideal Para fundirnos en mi cama Tú dices cuando corazón Padre, a mí te hice una rolía ahí ¿Una que se sepa que puedo hacer la mímica ahí? Amén